Para nosotros igual ha sido la primera vez que sacamos como una acción de nuestra territoria y primera vez que también postulamos como a una convocatoria de algo. Nos hacía mucho sentido como hacerlo en el Espacio Londres 38 porque sentíamos que era un lugar que iba a respetar, iba a honrar a nuestra compañera y a nuestras compañeras. Entonces queríamos un espacio que fuese así, que fuese amable y seguro. Así que entre todas estuvimos súper de acuerdo porque todas las decisiones son colectivizadas. Así que estuvimos de acuerdo con postular, ha sido un trabajo igual largo. Llevamos hartos meses como preparando la avenida y un proyecto que todavía no termina, tiene dos instancias más. Viene un conversatorio y viene una junta de bordado porque el proyecto que hoy día presentamos incluye un lienzo con los femicidios del año pasado, que fueron 67. Y ahora la idea es que nos juntemos durante este mes a abordar los de este año. Y esta venda, que está construida de muchas vendas, continúe sus 11 metros con los femicidios de este año. Este proyecto de memoria parte con la idea de venda a partir también de la tortura y la violencia política sexual que vivieron las compañeras en dictadura. Y es por eso que también nos hacía mucho sentido que estuviera acá, porque partió como por el elemento simbólico de la tortura. Bueno, nosotros lo que quisimos hacer de alguna manera es primero participar dentro del proceso, es decir, que el proceso fuera abierto, colectivo, participativo, no solamente con la gente que estamos encargados del proyecto de cultura, sino que con toda la mesa de los 1978 y también con la colectiva y que la colectiva también pudiese socializar esos procesos dentro de su orgánica, para que fuera lo más colectivo posible o una idea lo más abierta posible para que le hiciera sentido en el fondo al público, que es la idea de cualquier proyecto cultural que quiera tener algún impacto hoy día. Como un primer acercamiento a lo presencial, estamos contentos con el resultado, no queremos tampoco grandes aglomeraciones por el tema de la FORE y porque todavía está presente el COVID. Sin embargo, el hecho de poder ocupar la calle, el espacio público, poder abrir el Londres 38, que sea realmente un espacio de memorias para la gente, con la gente, para nosotros ya es un éxito. Y lo que se viene también son algunos proyectos presenciales y también algunos talleres virtuales, así que invitamos a todos a que estén atentos ahí a las redes sociales porque hay invitaciones para talleres de borbado, también de cine y ahí les vamos a estar contando en los próximos días.